Para Leal que nos pidió este tema, como no con todo el placer del mundo, pues nos vamos y nos arrancamos Foris, écheme la completita para todos ustedes y especialmente para Leal que nos pidió el tema de la cumbia clásica de la cumbia reina, vámonos. Ahí está para nuestro amigo el centro sonidero, que nos escucha en la parte de afuera, en su celular, como dicen en el Gabo, en mi movie. Como me divierto, como me divierto, que baile terrible con sabor, tiene sus caderas delgaditas, por eso ya baila con amor. ¡Gracias! Como me divierto, como me divierto, como me divierto, que baile terrible con sabor, tiene sus caderas delgaditas, por eso ya baila con amor. Ahí está para todas las chicas Arenal, y toda la banda de casitas Alemán, ahí va, Arenal, casitas Arenal, ahora ahí está. Como me divierto, como me divierto, como me divierto, que baile terrible con sabor, tiene sus caderas delgaditas, por eso ya baila con amor. ¡Ay, ay, ay! Como me divierto, que baile terrible con sabor, tiene sus caderas delgaditas, por eso ya baila con amor. Como me divierto, que baile terrible con sabor, tiene sus caderas delgaditas, por eso ya baila con amor. Como me divierto, 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 como me divierto con la reina, que baile terrible con sabor, tiene sus caderas delgaditas, por eso ya baila con amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!